Tenemos casas financiadas por el dueño y tenemos un apartamento financiado por el dueño. Una casa parecida a esta pero sin medicina, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, de 2600 pies cuadrados, con aire acondicionado central, con planta de tratamiento del agua, con todos los electrodomésticos, toda la casa tiene piso de cerámica. Esa casa la estamos vendiendo por 163 mil dólares. El dueño financia 93 mil dólares y queda pagando una cuota de 800 pesos mensuales. O sea, tiene que conseguirse 60 o 62 mil dólares y compra esa casa. Todo el mundo califica. La única condición es pagar la cuota inicial de 63 mil dólares. No hay más condiciones. Puede ser ciudadano, puede ser residente, puede ser de Marte, puede ser de la de China. Puede tener buen crédito, puede tener mal crédito. Hágase una casa parecida a esta pero sin piscina, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, de 2600 pies cuadrados, nueva, construida en el 2006 solamente con 63 mil dólares. Nosotros le financiamos lo otro. Ya me hace el hijo Jaramillo, 239, 440, 4104. Tenemos dos casas muy parecidas. Una vale 162 y otra vale 170. También tenemos un apartamento de dos cuartos, dos baños, con piscina, con piso de cerámica. Muy bonito. Ese apartamento lo damos en 92 mil dólares. Lo financiamos con un 20%. O sea, usted tiene que dar 18, 19 mil dólares. Con 19 mil dólares le damos al apartamento. Llame a Sergio Jaramillo, también financiamos ese apartamento. La única condición es tener el 20% del valor del apartamento. No hay más condiciones. Tiene una piscina comunal, el mantenimiento es barato. Muy bonito el apartamento. Llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104. Tenemos dos casas por financiamiento privado y un apartamento por financiamiento privado. También tenemos cualquier propiedad, se la podemos financiar con un prestamista privado dando un 30%. Si usted tiene el 30% por cada 100 mil dólares, usted tiene que tener 30 mil dólares. Nosotros le financiamos el resto. Ahí también puede ser extranjero, no ciudadano, bancarrota, vivir en Marte, en la China, ser ciudadano, no ser ciudadano. También se la financiamos. Acuérdez que para comprar una casa lo más importante es tener el dinero, tener el préstamo, sea de un banco, sea de la abuela, sea de una amiga o con un prestamista privado o caso. O sea, antes de comprar, aquí estamos viendo el apartamento que estamos financiando. Es un apartamento de dos cuartos, dos baños. Tiene una vista muy bonita. Está muy central. Está moblado, con todos estos muebles que tenemos. Muy bonito el apartamento. Tiene una piscina muy bonita. Este es de un artista colombiano. Tiene una vista espectacular. Tiene una vista espectacular. Estás poniendo aquí las calles de Formayo. Ya ve a Sergio Jaramillo. En la hometown de Formayo. Esto lo financié el mismo dueño. Sergio Jaramillo. 239-440-4104. Muchas gracias. Estamos para ayudarle. Estamos para atenderle. Estamos para servirle. Sergio Jaramillo. 239-440-4104. O 239-645-60-17. Muchas gracias. Y saludos. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Llevo más de 14 años trabajando en esa web de la Florida. Yo soy ingeniero. Y tengo muy buena experiencia en venta de casas. Porque conozco la estructura. Conozco toda la información de una casa. Y puedo encontrar la casa de sus sueños. La casa de su familia. En este momento le vamos a mostrar tres casas. Las tres casas son con piscina. Una de cuatro cuartos, tres baños. Otra de tres cuartos, dos baños. Y otra de tres cuartos, dos baños. Estas casas todas. Una tiene medio acre. Otra tiene también medio acre. Y otra tiene menos de un cuarto de acre. Por eso vamos a ver cada una de estas casas. Estas casas las podemos conseguir financiadas. Con un banco. Con un prestamista privado. O casas se pueden vender. Las tres casas. Vamos a ver la primera casa. Esta primera casa tiene cuatro cuartos, tres baños. Dos garajes. Y aquí la podemos empezar a ver. El crédito sirve para muchas cosas. Para poner la luz le piden el crédito. Para ciertas, para ciertas, el agua, la luz, el cable. Un par de lejos no le piden el crédito. Y si usted no tiene buen crédito, tiene mal crédito. Entonces le cobran una multa o le cobran un depósito. Entonces, por eso tener buen crédito también ayuda a mucha gente a ganarse plata, a comprar cualquier, a necesitar cualquier servicio. Existen tres compañías que manejan el crédito. Existen tres compañías que manejan el crédito. Equifaz, TransUnion y Spiria. Esas tres compañías son compañías privadas. O sea, no son reguladas por el gobierno. Y son las que manejan el crédito de todas las personas en Estados Unidos. A veces, si yo digo Pedro Ruiz y resulta que hay 500 Pedro Ruiz, pues ellos le mandan a los 500 Pedro Ruiz un crédito. Porque es el mismo nombre o el mismo apellido o la misma seguro social. Por eso es que a veces nosotros nos pueden cobrar unas cuentas que no son de nosotros. Por eso hay que mantener, revisando el crédito nuestro. Porque hay muchos errores en el crédito que si usted no los ve, se los van a cobrar. Así usted no tenga esa cuenta ni esa cosa. Es importante entonces revisar y revisar el crédito a ver qué está pasando. Por eso es importante controlar el crédito. Existe una compañía que se llama Credit Karma. Que es un programa que es absolutamente gratis. Y usted lo tiene en el teléfono. Y esa compañía le avisa si su crédito sube, si su crédito baja, si su crédito tuvo alguna variación. En todo momento. O sea que usted está enterado si le sube, si le baja, si le están poniendo una cuenta, le están quitando una cuenta. Usted en todo momento se da cuenta de qué está pasando con su cuenta. Y es un programa totalmente gratis, no hay que pagar. Por eso todo el mundo tiene este programa para controlar su crédito, para qué está pasando con su crédito. Entonces con este Credit Karma usted averigua cómo va su crédito. Esto no le daña su crédito en ningún momento. Y le cambia su crédito porque usted lo reporte como si usted estuviera haciendo un pedido de crédito. O sea que esto no le afecta a nada de crédito. ¿Cómo se maneja una tarjeta de crédito? Si usted saca una tarjeta de 500 dólares y usted nunca la utiliza, no va a tener ningún crédito. Y nunca va a aparecer nada. O sea, ¿qué debe hacer cuando usted saca una tarjeta de 500 dólares? No gastarse más del 30%. O sea, una tarjeta de 500 dólares usted no se debe gastar más de 350. ¿Por qué? Porque si usted gasta más de 350, la tarjeta en vez de darle puntos a favor le da puntos negativos. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Gastarse 350. Al mes, cuando le llegue el cobro de 150, usted no puede pagar los 150. Porque si usted paga los 150, no hay crédito, no hay nada. Entonces usted en vez de pagar 150, pague de 130 y deje un saldo de 20, de 30 ahí. Y haga lo mismo así. Nunca pasarse de 150 y nunca pagarlo todo. Siempre dejando un crédito, un saldo de crédito que deba. Eso le ayuda a darle puntos mensuales a su crédito, a su score de crédito. Así se tiene que manejar una tarjeta. Cuando usted tiene una tarjeta de 500 y se gasta 400, en vez de darle puntos, a usted le quita puntos. Así usted los paga. Tampoco se debe pagar todo. Porque si usted paga todo, no hay crédito, no hay reporte de nada. El banco no manda nada, no le va a gastar plata a usted porque usted no gastó nada. O sea, siempre tiene que haber un saldo. Siempre tiene que deber usted algo. Y también, si usted se gasta 400, el banco en vez de darle puntos, le quita puntos. Es una tarjeta de 500. O sea, usted en una tarjeta nunca se puede gastar más del 30%. Y siempre tiene que dejar un saldo. Esas son las cosas básicas, la tarjeta de crédito. Si usted tiene dos, tres tarjetas de crédito y las tiene en cero, la gente dice, no, pues cancelarlas. No, no las cancele. Porque si usted las cancela, le quitan puntos. Lo que tiene que hacer con esas tarjetas es gastarse lo mismo que dije yo antes, el 30%. Y pagar el 20 o el 22, nunca pagar el 100% para que ella le dé puntos. Entonces, las tarjetas le pueden dar puntos. Pero si usted la cancela, le quita puntos. Si la tarjeta sea más vieja, más puntos le da. O sea, más vieja y usted ha pagado bien una tarjeta de tres, cuatro años. Usted ha pagado bien una tarjeta que le va a dar un buen puntaje a usted. Por eso hay que aprender a manejar bien las tarjetas de crédito. Todo el mundo dice, no es que yo me gasté la tarjeta de crédito por una emergencia. Todos son emergencias. Las tarjetas más malas que hay son las tarjetas de almacenes. Son las peores tarjetas. Porque usted compra con un descuento, pero después le cobran tres, cuatro veces ese descuento. O sea, no sale. Son las peores tarjetas que hay. Y las mejores tarjetas son las tarjetas prepagadas. Una tarjeta prepagada, usted le da los 300 pesos al banco y el banco le da el crédito por 300 pesos. Ahora usted la pagó. Entonces usted nunca va a quedar mal. Usted siempre va a quedar bien y esa tarjeta le da puntajes a usted. Y si usted saca una tarjeta de 500 y se gasta, por decir, 500 y le llega al mes y paga los 500, eso no da nada. Porque no hubo ningún crédito. Usted le gastó 500 y se pagó 500. Eso no aporta ningún crédito porque las tarjetas miden del interés y ahí no hay ningún interés que cobrar. Entonces el banco nunca reporta nada que no da nada. El banco no hace reporte. Pero usted saca una de 500 y paga 450, el banco le va a dar puntaje a usted. Por eso hay que aprender a manejar las tarjetas de crédito. Las tarjetas más peligrosas son las tarjetas de departamento. Las tarjetas de Macy, de SIGIAR, de no sé, donde usted compra ropa. Esas tarjetas son las más peligrosas. Porque son tarjetas que le hacen un descuento, pero después le cobran tres o cuatro veces ese descuento. Casi la mayoría de las bancarrotas se dan por este tipo de tarjetas que se van subiendo, subiendo y a lo último pagan el mínimo y no son capaces de pagar esas tarjetas. Por eso si usted tiene más de tres tarjetas de departamento, deje una. Una que necesita, no sé, de Jundipol, de Walmart, que necesite para comida, para reparaciones. Pero las demás, cancelenla, porque eso es un futuro bancarrota. Y consiga una tarjeta prepagada. Esa tarjeta sí le ayuda a manejar el crédito, a darle el crédito. El consejo es no tener más de tres tarjetas. Con tres tarjetas usted las puede dominar. Usted con un crédito cero, con mal crédito, con cuatrocientos, en un año puede subir el crédito hasta ochocientos, que es lo máximo. ¿Cómo? Sacando dos tarjetas prepagadas y sacando una tarjeta normal. Con tres tarjetas usted puede llegar a un año a ochocientos puntos, manejando bien las tarjetas, como le hemos dicho anteriormente. La ventaja de las tarjetas prepagadas es que usted nunca queda mal, porque en las tarjetas, si usted no la puede pagar, usted ya la pagó. Usted puede llamar al banco y decirle, bueno, póngame la cuota mínima de la plata que yo di. Otra cosa importante es que las tarjetas todas tengan seguro, porque usted en cualquier momento que no va a pagar, usted puede utilizar el seguro. El seguro son cinco o seis pesos mensuales. Ponga el seguro y usted en cualquier momento no puede pagar y dice, ah, tengo un problema, me echaron del trabajo, quiero utilizar el seguro para que el seguro me pague un mínimo por dos o tres meses. Entonces son cosas que las personas a veces no saben de las tarjetas de crédito y que le ayuda a mejorar el crédito. La ventaja de las tarjetas de crédito y que le ayuda a mejorar el crédito y que le ayuda a mejorar el crédito. La ventaja de las tarjetas de crédito y que le ayuda a mejorar el crédito. La ventaja de las tarjetas de crédito La ventaja de las tarjetas de crédito y que le ayuda a mejorar el crédito.